Hicimos 1, 2, vamos a hacernos el último más Eso solamente va a ser Ligeras líneas, no voy a tener que remarcar mucho Así nada más, vean Una naranja que sea rápida y fácil Así es, ok Y dale por acá Nada más con dos líneas Eso solamente es así A ver, así va, nada más así Y Una hojita Ahí está la naranja Muy bien Otra forma, recuerden que no es tan esférica Listo Tres ejemplos de naranja Muy bien Podemos hacerlo también cortando, sí Otro dibujo más, ¿por qué no? Aquí, yeah Mientras, dale muchos diques a esta naranjita Woohoo